Gracias. ¿Está funcionando el micrófono? ¿Sí? ¿Ya está funcionando el micrófono? ¿Sí me oyen? Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema. La charla anterior me pareció muy interesante, fue toda de internet. Yo no voy a hablar prácticamente nada de computación, más que tal vez un poquito al final en una o dos transparencias, si me da tiempo. Lo que no quiere decir que no me guste la computación. Yo creo que cuando yo tenía 18 años me hubiera encantado venir a un espacio así, no existían. Pero yo era de los que a los 15 años ya empezaba a programar en BASIC, en computadoras. A lo mejor no me lo van a creer los jóvenes, pero la primera computadora en la que yo programé el gabinete de arde madera. Entonces, era muy interesante. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa. Les voy a hablar un poco de un tema que parece ciencia ficción, pero les voy a tratar de explicar qué parte es ciencia ficción, qué parte no es ciencia ficción, y qué hemos logrado aprender en los últimos años al respecto, y un poquito desde los últimos 100 años para acá. Que tiene que ver con cómo viajar más rápido que la luz. Supongo que muchos habrán oído, espero que casi todos hayan oído, que la velocidad de la luz es un límite. Es el límite al que puede propagarse cualquier objeto, cualquier tipo de información en el universo en el que vivimos. Eso lo sabemos desde hace 100 años. Einstein nos lo enseñó con su teoría de la relatividad, que es imposible viajar más rápido que la luz. En la vida diaria, aquí en la Tierra, pues no nos importa, porque atravesar la Tierra de lado a lado a la velocidad de la luz nos toma milisegundos. Entonces, no importa, podemos hablar por teléfono con alguien en China y prácticamente no oímos ningún problema. Entonces, en la vida terrestre no es un problema muy serio. Pero si pensamos en distancias astronómicas, en el espacio, el límite de la velocidad de la luz es un problema bastante más serio. Y eso sucede que el espacio es muy grande. El Sol está más o menos aquí al ladito, lo vemos todos los días, y la luz tarda ocho minutos en llegar a nosotros desde el Sol, que ya es un tiempo más grande de lo que uno pensaría. Si nos vamos a la estrella más cercana al Sol, que es Alpha Centauri, tarda cuatro años. Entonces, la luz que vemos de Alpha Centauri, de hecho no la podemos ver en México, Alpha Centauri solo se ve en el hemisferio sur. Pero si alguien ve la estrella Alpha Centauri, está viendo Alpha Centauri como era hace cuatro años, porque la luz tardó cuatro años en llegar. Tarda dos millones de años en llegar desde la gran galaxia de Andrómeda, que es uno de nuestros vecinos cósmicos. La galaxia Andrómeda y la Vía Láctea, que es la nuestra, son las dos galaxias más grandes de una cosa que se llama el cúmulo local de galaxias, el grupo local, que es un grupito de galaxias, como de 20 galaxias cercanas a nosotros. Y tarda dos millones de años en llegar desde Andrómeda. Y tarda más de 10 mil millones de años en llegar desde las galaxias más lejanas a nosotros. Incluso nuestra propia galaxia, el centro de nuestra propia galaxia, está a 30 mil años luz. La luz tarda 30 mil años en llegar del centro de nuestra galaxia a nosotros. Entonces, en escalas astronómicas, el límite de la velocidad de la luz es muy serio. Incluso dentro del Sistema Solar, es un límite práctico importante, que no nos toca a nosotros, pero que le toca a la gente que se preocupa por estas cosas, por ejemplo, en la NASA. Cuando mandan naves espaciales, estos robotitos muy bonitos que mandan a Marte, ahí está el ejemplo de uno de los rovers que mandaron a Marte, o cuando mandan naves a Saturno, ya toma muchos minutos, a veces una hora, a veces más de una hora, comunicarse con estas naves. Lo que quiere decir que uno tiene que decirles con anticipación qué deben hacer, con mucha anticipación, y no tienen la oportunidad de decir, ay, se va a chocar con una piedra, la voy a mover para acá, porque ya es demasiado tarde, chocó con la piedra hace una hora. Entonces, hay que hacer las cosas con mucho cuidado. Entonces, sí es un límite práctico. Entonces, sería interesante o sería importante encontrar maneras prácticas de viajar más rápido que la luz. Y eso es un poco de lo que les voy a platicar. Pero antes de eso, les voy a platicar por qué. ¿Por qué no podemos viajar más rápido que la luz? ¿Cuál es el problema con viajar más rápido que la luz? El problema con viajar más rápido que la luz viene de una cosa que les voy a tratar de explicar muy rápidamente. No es una charla al respecto, pero tiene que ver con la teoría de la relatividad, como les comenté, la teoría de la relatividad de Einstein. Y realmente son dos motivos. Hay dos diferentes razones. Una razón, y se las voy a explicar un poquito con más detalle, es que la masa de los objetos aumenta con la velocidad. Eso es algo que no vemos tampoco en la vida cotidiana, porque las velocidades a las que nos movemos son muy bajas. Pero cuando los objetos se mueven cerca, la velocidad de la luz, su masa aumenta. Y de hecho, al llegar, la velocidad de la luz se vuelve infinita. Entonces, empujar a un objeto de masa infinita para que vaya más rápido no se puede. Entonces, no podemos viajar más rápido que la luz por ese motivo. El segundo motivo es mucho más interesante, mucho más fundamental. Tiene que ver con la causalidad. Y en ese me voy a dedicar un poquito más, lo voy a entrar en más detalle. Y resulta que les voy a comentar cómo viajar más rápido que la luz viola la causalidad. Y violar causalidad quiere decir que los efectos pueden ocurrir antes que las causas, lo que no tiene ningún sentido. Entonces, ese es un problema serio si viajamos más rápido que la luz. Entonces, me voy a regresar un poquito y los voy a platicar muy rápido en un par de transparencias de qué es la teoría de la relatividad. Todo el mundo cree que la palabra relatividad la inventó Einstein. Por lo menos el principio de relatividad. Y no es cierto. El principio de relatividad viene desde Galileo, desde el año 1600 aproximadamente. Einstein simplemente lo volvió a tomar. Y el principio de relatividad viene de un experimento pensado que hacía Galileo. Un experimento pensado es un experimento que no hacemos en la práctica, solo nos lo imaginamos. Y Galileo fue el primero que se preguntó una cosa bien interesante que contradecía lo que conocían los griegos y lo que la gente creía desde antes. Y él dijo, ¿qué pasa si yo me voy en un barco y me encierro en un cuarto sin ventanas dentro del barco, muy, muy lejos de tierra, y hago algún experimento físico allá adentro? Y la pregunta era, ¿hay alguna manera de hacer un experimento dentro de este cuarto que me diga si el barco se está moviendo respecto a las tierras lejanas o si está en reposo respecto a las tierras lejanas? Y la respuesta a la que él llegó después de pensarlo un ratito es que no, no hay ningún experimento que me lo diga. No hay manera de medir la velocidad de manera absoluta. La velocidad es relativa. Siempre me muevo respecto a algo y si no veo el algo que es referencia no puedo decir que me muevo. No tiene ningún sentido. La velocidad es relativa. Y esto se llama el principio de relatividad. Dicho de otra manera, ningún experimento físico puede medir la velocidad absoluta de un objeto y la velocidad absoluta no existe. O las leyes de la física son las mismas sin importar qué tan rápido yo me mueva porque la velocidad absoluta no existe. Entonces se llama el principio de relatividad. Y viene desde Galileo. Es algo bien interesante. Einstein lo retoma. Einstein tenía una capacidad muy interesante de tomar observaciones antiguas y darles la vuelta y volver las leyes fundamentales de la naturaleza y sacarles jugo nuevo Einstein retoma el principio de relatividad hace poco más de 100 años, en 1905. Había un problema serio en la física en esa época. Había ciertas contradicciones internas entre la teoría del electromagnetismo y la teoría de la mecánica newtoniana que no se habían podido resolver. Y había un hecho experimental muy curioso que se había empezado a medir. Era que la velocidad de la luz es invariante. La velocidad de la luz es absoluta. No importa quién la mida ni cómo la mida ni si esa persona va corriendo, se está moviendo, no se está moviendo. Siempre que medimos la velocidad de la luz siempre da el mismo número. Esto es algo muy extraño, muy raro. Einstein tomó eso, tomó el principio de relatividad y dijo voy a tratar de reescribir la física, de reinventar la física tomando estas dos cosas como ciertas. El principio de relatividad de Galileo que dice que las leyes de la física son independientes de la velocidad de los objetos o de la velocidad del observador y el hecho de que la velocidad de la luz es absoluta y con estas dos voy a sacar una nueva física y eso fue lo que hizo. La teoría de la relatividad sale de ahí. Todo lo que hayan oído hablar en su vida de teoría de la relatividad sale de ahí, de la teoría especial en particular, de estos dos postulados. Él encontró la manera de matemáticamente incorporar estos postulados y rehacer la física. Y lo curioso es que cuando uno toma estos dos postulados que se ven bien y no se entones, uno revoluciona la física. Cambia por completo nuestro concepto de espacio y de tiempo. El postulado raro es el segundo. El primero ya venía desde Galileo, como les digo. ¿No tendrán un apuntador por ahí? Si me lo consiguen estaría bien. El segundo es muy raro. Piénsenlo un poquito. El segundo postulado es rarísimo. Nada más me voy a detener en este un minuto. Si yo estoy dentro de un avión que va a 900 kilómetros por hora y tengo una pelota de béisbol y me voy a la parte de atrás del avión y la lanzo hacia adelante con todas mis fuerzas, digamos que soy un gran pitcher, la pelota alcanza una velocidad como de 100 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad va esa pelota vista desde el piso? Desde alguien que está aquí parado en la tierra. Allá va el avión. Pues va a los 900 kilómetros por hora del avión más los 100 de la pelota va a 1000 kilómetros por hora la pelota. Y si lo hago al revés y me voy a la cabina y la aviento hacia la cola del avión, ¿a qué velocidad va la pelota vista desde el piso? Pues va a 800 porque son los 900 del avión menos los 100 de la pelota pero va para atrás. Entonces la pelota yo la veo moverse hacia adelante a 800. La luz no hace eso. La luz no importa si la disparo dentro de un avión que vaya a 2000 millones de kilómetros por hora. Bueno, no se puede ir tan rápido porque vaya al 90% de la velocidad de la luz. No importa. Disparo un radio de luz hacia adelante y sigue yendo a la velocidad de la luz. No se le suma la velocidad del avión ni se le resta ni nada. No importa. Siempre va a la misma velocidad. Pero lo chistoso es que si alguien la mida en el avión también va a la velocidad de la luz. Y si yo la mido desde el piso va a la velocidad. Va siempre a la misma velocidad. Entonces eso es bien raro. Einstein tomó estos dos postulados y como les comentaba no me voy a detener mucho más. Revolucionó la física y encontró una bola de consecuencias bien interesantes. Entre las que las voy a pasar rapidísimo pero encontró que la velocidad creo que no prende. Bueno, no se ve. Creo que no sirve. Encontró que la velocidad bueno, si la velocidad de la luz es absoluta entonces el tiempo es relativo. Seguramente lo han oído hablar una vez. El tiempo no es igual para todo el mundo. El tiempo no fluye igual para todo el mundo. Depende de la velocidad. Las distancias son relativas. La longitud de un objeto depende de la velocidad a la que se mueva. Los objetos que se mueven muy rápido se contraen. Encontró que la simultaneidad es relativa y a esa voy a regresar en un momentito. Simultaneidad es decir que dos cosas ocurren al mismo tiempo. No sé si funciona porque creo que la pantalla es el problema. No, casi no. Sí, sí. Gracias. Sí, bueno, ok. Encontró que la simultaneidad es relativa y a esa me voy a regresar. Encontró lo que seguramente todos han oído hablar la masa y la energía son la misma cosa la famosísima ecuación de Einstein a igual a mc al cuadrado y encontró lo que les acabo de decir que la masa de un objeto aumenta con su velocidad que es consecuencia del 4, ok. La masa y la energía son la misma cosa. Los objetos que se mueven tienen una energía que se llama energía cinética que todo el mundo vio en secundaria seguramente pero la masa y la energía son la misma cosa. Entonces la energía cinética se convierte en parte de la masa del objeto. Entonces mientras más rápido más energía cinética, más masa. Entonces la masa de los objetos aumenta con la velocidad. De hecho aumenta de tal manera que se vuelve infinita la velocidad de la luz. Entonces esta es la siguiente expresión que tengo. Es la única ecuación que tengo en toda la charla y no se las voy a explicar. Para los que sepan física ahí la ven. No le hagan caso a la ecuación si no la entienden, háganle caso a la gráfica. Si la velocidad de un objeto aumenta, su masa crece y a la velocidad de la luz, que sería aquí el 1, esto es punto 9 de la velocidad de la luz, se vuelve infinita. La masa de los objetos crece a velocidades bajas, que es como nos movemos nosotros, muy muy bajas comparadas con la velocidad de la luz. Pues no le ha pasado nada a la masa. La masa de las velocidades a las que estamos acostumbrados es constante. Pero a velocidades muy altas crece y se vuelve infinita. La masa es la inercia. La masa es lo que los objetos, también la llamamos inercia, es la resistencia de los objetos cel-acelerados. Una inercia infinita implica que un objeto no se deja acelerar en absoluto. Entonces, si la masa es infinita a la velocidad de la luz, es imposible acelerarlo más rápido porque necesitaría yo una fuerza infinita y no hay fuerzas infinitas. Entonces, no se puede. Entonces, esta es la primera razón por la que no se puede viajar más rápido que la luz. La masa de los objetos se vuelve infinita. Pero hay objetos que no tienen masa, como la luz misma, y esa viaja a la velocidad de la luz. Entonces, ¿por qué no la podrían rebasar esos objetos? Y eso tiene que ver con la segunda razón que les decía yo, que es mucho más fundamental, mucho más interesante, pero bastante más complicada de explicar. Para explicarlo un poquito, voy a introducir este concepto que alguna vez algunos tal vez hayan oído, que es bien, bien útil. Se llama el cono de luz. El cono de luz, consideren que algo ocurre aquí, digamos una explosión, pum, vaya explosión, y aquí estoy midiendo distancias, digamos para allá, a lo largo de esta distancia. Y hacia arriba estoy midiendo el tiempo. Entonces, cuando ocurre una explosión, hay un flashazo de luz que se mueve, digamos, a la derecha y avanza el tiempo. Entonces, esta es la línea que va siguiendo el haz de luz. Se mueve muy rápido. Y este es un flashazo hacia atrás, los dos al futuro. Ahora, como la luz puede viajar también para allá y para allá, entonces en realidad no es nada más un triangulito, sino es todo un cono. La luz puede moverse en todas direcciones. Entonces va formando un cono en el espacio y en el tiempo. Eso se llama el cono de luz. Todo evento que ocurre en el universo tiene asociado un cono de luz. El evento, yo me desperté en la mañana, es un evento, tiene asociado un cono de luz. Estos conos de luz están asociados a cada cosa que ocurre. Este cono de luz es importantísimo porque resulta que cuando dos observadores se mueven, uno respecto a otro, Einstein demostró de sus dos postulados que no están de acuerdo en cuál es el tiempo ni están de acuerdo en cuál es el espacio. Los tiempos son relativos, los espacios son relativos. Cosas que yo consideraba que ocurrían al mismo tiempo hasta igual a cero aquí. El otro observador me dice no es cierto, se le movió todo. Cosas que yo consideraba que ocurrieron todas en el mismo lugar, no se movieron. El otro me dice ¿cómo que no? Si se movieron, no están de acuerdo en posiciones, no están de acuerdo en tiempos, pero siempre están de acuerdo en el cono de luz porque la velocidad de la luz es absoluta, es la misma para todos. Entonces todo mundo está de acuerdo en cuál es el cono de luz. No están de acuerdo en posiciones, no están de acuerdo en tiempos, pero sí en el cono de luz. El cono de luz es absoluto. Fíjense que es una cosa bien bonita, también me gusta luego estresarlo. La gente cree que Einstein dijo todo es relativo. No es cierto, ¿ok? Nunca dijo semejante tarugada. Einstein dijo las leyes de la física son absolutas, las mismas para todo observador y la velocidad de la luz es absoluta. Einstein dijo hay dos cosas absolutas, las leyes de la física y la velocidad de la luz. Y de ahí resulta que algunas otras son relativas, como las distancias y los tiempos, pero no es una teoría de todos relativos, es una teoría de dos cosas absolutas. Velocidad de la luz, leyes de la física. Todo el mundo está de acuerdo en el cono de luz. Eso es bien útil porque imagínense que ocurren dos eventos, ¿ok? Dos cosas. A, es el evento yo envié una carta hoy desde México y B, en el futuro, está más arriba en el tiempo, es un amigo mío que la recibió en París. París está en otro lado, entonces está más allá, digamos, esta ciudad de México y esto es París y la recibe en el futuro, ¿ok? Entonces, como todo el mundo está de acuerdo en el cono de luz, todo observador, por ejemplo, yo, juro que la carta la envié antes de que la recibiera mi amigo, menos mal, y alguien que viene rapidísimo en su nave espacial jura lo mismo, la carta la envié yo antes de que la recibiera mi amigo porque todo el mundo está de acuerdo en que este está arriba, está dentro del cono de luz, ¿ok? Entonces, estamos de acuerdo en el orden en el que ocurrieron esos eventos. Problemas cuando los eventos están fuera del cono de luz. Ahora otros dos eventos, yo me desperté en México hoy a las 8 de la mañana y mi amigo se despertó en París hoy a las 8 de la mañana mías que son las 3 de la tarde en París, ¿no? Nos despertamos exactamente al mismo tiempo. Bueno, él no se despertó, digamos comió. Hicimos algo exactamente al mismo tiempo, simultáneo, ¿ok? Son dos eventos simultáneos, yo digo son simultáneos, las dos cosas pasaron exactamente al mismo tiempo, ¿ok? Viene alguien en su nave espacial rapidísimo y dice, no es cierto, tú te despertaste antes y después, un rato después tu amigo comió, un rato milisegundos, pero después, ¿ok? Y viene alguien en su nave espacial en la dirección opuesta y me dice, no, 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 primero comió tu amigo y ya después tú te despertaste. La diferencia en la Tierra es muy pequeña, de aquí a París serían milisegundos y no sé a quién le importan los milisegundos, pero cuando las distancias son grandes esta diferencia puede ser enorme, ¿ok? Eventos fuera del cono de luz no nos podemos poner de acuerdo en el orden temporal. ¿Ven? Si alguien jura que uno ocurrió antes que el otro, el otro dice, no es cierto, ocurrieron al revés porque están fuera del cono de luz. En la Tierra la diferencia es mínima, en el universo es enorme. Pensar qué ocurrió en el Sol en este instante o qué está ocurriendo en el Sol en este instante es medio menso porque yo no puedo definir este instante con respecto al Sol más allá de una ambigüedad como de 15 minutos porque alguien que va en su nave hacia el Sol rapidísimo dice, no, eso pasó hace 8 minutos, alguien que viene del Sol para acá rapidísimo dice, no, hombre, eso va a pasar dentro de 8 minutos. Ahí hay la ambigüedad como de 15 minutos con este instante en el Sol que es un poco más seria, ¿ok? Y si quiero pensar en la galaxia Andrómeda alguien me dice, en este instante en la galaxia Andrómeda evolucionó una especie inteligente, pensar en este instante con la galaxia Andrómeda es una reverenda estupidez porque la ambigüedad en la simultaneidad con la galaxia Andrómeda que está tan lejos son 4 millones de años. Es tan grande la distancia Andrómeda que un amigo mío que vaya en su bicicleta si yo le digo en este instante pasó esto en Andrómeda él en su bicicleta me va a decir, hombre, eso pasó hace un año en su bicicleta. No podemos definir este instante respecto a Andrómeda. Y el problema es que están fuera del cono de luz la simultaneidad es relativa. ¿ok? Entonces, esto nos ayuda a definir causalidad lo que llamamos causalidad en relatividad y todo está basado en el cono de luz. Diferentes observadores no están de acuerdo en el orden temporal de eventos solo si están dentro del cono de luz. Si están fuera del cono de luz, no. No están de acuerdo en el orden temporal. Si están dentro, sí. Y eso me dice que moverse más rápido que la luz viola causalidad. Causalidad solo puede estar dentro del cono de luz. Si algo se mueve más rápido que la luz, ¿qué va a pasar? Que va a haber observadores perfectamente razonables que no van a estar de acuerdo en el orden temporal de los eventos y en particular van a verlo llegar antes de haber salido. ¿ok? Si yo te digo, mandé una carta de aquí a París más rápido que la luz, alguien va a ver llegar la carta antes de que yo la enviara. Y es una persona perfectamente razonable, lo cual no tiene sentido físico. Y entonces, ese es un problema, es una contradicción muy seria. Entonces, por eso, está prohibido viajar más rápido que la luz porque viola causalidad. Viajar más rápido que la luz viola causalidad. Esa es la razón más fundamental. Independientemente de la masa, se viola causalidad. Y eso es lo que a los físicos nos horroriza, violar causalidad. Si violamos causalidad, ya no podemos hacer nada. Ya no podemos predecir nada, estamos perdidos. Esto nos lleva a una diferencia bien importante. Muchas veces uno platica con la gente en la calle y me dicen, hombre, seguro vamos a viajar más rápido que la luz. Si alguna vez no viajábamos más rápido que el sonido y ahora sí, logramos vencer la barrera de la velocidad del sonido, entonces seguramente pasará la misma que la luz. Son muy distintas. La barrera de la velocidad del sonido nunca fue un problema serio. Las balas de cañón vuelan más rápido que el sonido desde hace siglos. Desde hace 500 años la gente podía disparar objetos más rápido que el sonido. Balas, lo hacen normalmente. El problema era tecnológico. ¿Cómo construir un avión que pueda viajar más rápido que el sonido sin que se le caigan las alas? O sea, las fuerzas hidrodinámicas a esas velocidades son enormes, la presión del aire es enorme, entonces era un problema tecnológico serio, pero no tenía un problema físico. Se sabía físicamente que no había ningún problema en viajar más rápido que el sonido. Viajar más rápido que la luz es diferente. Viajar más rápido que la luz viola leyes fundamentales de la física. No es un problema tecnológico, es un problema físico. Es un problema de leyes fundamentales de la naturaleza. La velocidad de la luz parece ser el límite de velocidad de nuestro universo porque así está construido. Entonces son problemas muy distintos. Eso es lo que aprendemos de relatividad especial. La relatividad especial es esta teoría que Einstein inventó en 1905 basada en estos dos postulados que les dije y nos dice cómo se comporta en el espacio y el tiempo. Pero Einstein fue más allá. Einstein se pasó los siguientes 10 años de su vida tratando de cambiar la relatividad especial en una cosa que hoy llamamos la teoría general de la relatividad básicamente por un problema que tiene que ver con la gravedad. Él se había dado cuenta que había un problema con la gravedad. El problema era muy obvio. En la teoría de Newton que supongo que todos vieron alguna vez en la escuela la ley de la gravitación universal. La teoría de Newton dice que si en este momento llega alguna civilización superpoderosa y le da una patada al sol y lo mueve dos millones de kilómetros para allá la tierra instantáneamente cambia su órbita porque el sol se movió. Pero fíjense que hay un problema muy serio. Instantáneamente quiere decir que puede hablar de simultaneidad y Einstein nos dijo que la simultaneidad es relativa. Entonces la teoría de Newton tiene que estar mal. Entonces Einstein se dio cuenta de esto rápido y se pasó 10 años tratando de construir una nueva teoría de la gravedad que cambiara la teoría de Newton básicamente por este problema y algunos otros pero este es el problema fundamental el problema de la acción instantánea de la gravedad en la teoría de Newton y después de 10 años en 1915 nos dio una nueva teoría de la gravedad que se llama relatividad general. Les voy a explicar brevemente un par de cosas de la relatividad general también en un par de transparencias una cosa que guió a Einstein en esta búsqueda de una nueva teoría de la gravedad fue el principio de equivalencia el principio de equivalencia es otra vez Einstein haciendo lo mismo que les platicé hace ratito tomando una observación de Galileo y dándole la vuelta y convirtiéndola en una ley fundamental que nos revoluciona nuestra visión del universo lo hizo con la relatividad especial en 1905 tomó el principio de relatividad que había descubierto Galileo y con ese cambió la física lo volvió a hacer en 1915 bueno en 1907 empezó y culminó en 1915 con lo que llamamos el principio de relatividad perdón de equivalencia el principio de equivalencia es una observación también de Galileo espero que todos hayan oído alguna vez en secundaria lo malo es que la gente la oye y se le olvida yo les pregunto aquí si yo dejo caer dos objetos una bola de madera y una bola de plomo desde lo alto de aquí el techo y los dejo caer al piso ¿cuál llega primero? llegan igual ok que bueno que los que me contestaron por ahí dijeron que llegan igual llegan al mismo tiempo si alguien pensaba que llega primero la bola de plomo está equivocado caen igual de rápido no importa cuánto pese el objeto caen igual de rápido antes de Galileo la gente pensaba que no que los objetos más ligeros caían muy despacio y los objetos muy pesados caían muy rápido esto lo había dicho Aristóteles y nadie le discutía Aristóteles problema es que Aristóteles nunca se preocupó por hacer el experimento a los griegos les daba por eso los antiguos filósofos griegos no hacían experimentos nomás pensaban y se les ocurrían las cosas aquí bastaba con hacer el experimento Galileo hizo el experimento cuentan las malas lenguas que se estropó a la torre de Pisa y aventó cosas de aquí probablemente no era cierto lo más probable es que haya hecho experimentos con caídas en planos inclinados y nunca en la torre de Pisa no creo que lo hayan dejado treparse a tirar cosas ya en esa época era la torre inclinada de Pisa también y ya era muy famosa pero él hizo el experimento y se dio cuenta que los objetos ligeros y los objetos pesados caen igual de rápido que la intuición que a veces tenemos equivocada es porque a veces comparamos con objetos excesivamente ligeros como las plumas de un pato o una hojita de papel eso sí cae muy lento pero es por otra cosa les estorba el aire si podemos quitar el aire entonces caerían como piedras ese experimento se puede hacer lo pueden hacer en laboratorios de física toman un tubo digamos de acrílico lo sellan le meten una plumita le sacan todo el aire con una bomba de vacío lo giran así y la pluma cae como piedra porque ahí no hay aire que le estorba es el principio equivalente ahora Einstein le da la vuelta dice ok todos los objetos caen igual de rápido en la gravedad ah pues eso quiere decir que si yo me dejo caer no siento la gravedad fíjense que bonito y que manera de darle la vuelta porque si me dejo caer no solo nada siento no la puedo medir la verdad deja de existir si me dejo caer ¿por qué? imagínense que yo me voy a un elevador muy alto un edificio altísimo corto los cables y ahí vengo cayendo y tengo varios objetos y no sé dónde estoy imagínense que nadie me dijo dónde estoy tengo este objeto entonces si estoy aquí y lo suelto se da un trastazo ahí como no es mío no lo voy a soltar pero si estoy en ese elevador en caída libre cayendo y lo suelto ¿qué le pasa? cae igual de rápido que yo por lo que descubrió Galileo lo que quiere decir que desde mi punto de vista ahí se queda flotando lo suelto y va caray las cosas flotan si en lugar de soltarlo lo aviento hacia allá hacia la pared del elevador se va derechito a la pared del elevador haciendo movimiento rectilíneo uniforme precioso siempre a la misma altura y choca con la pared del elevador del otro lado y va que bonito no hay gravedad aquí no hay gravedad o sea, me estoy cayendo pero yo no lo sé y ningún experimento que yo haga puede medir esa gravedad si me dejo caer la gravedad desaparece por eso le llamamos el principio equivalencia un sistema de referencia en caída libre es equivalente a un sistema donde no hay gravedad un sistema inercial que se llama en física por eso se llama el principio equivalencia y otra manera de verlo también es muy bonita en un campo gravitacional todos los objetos caen igual sin importar de qué color sean cuánto pesen cual sea su forma todos caen igual piensen qué pasa en un campo eléctrico si se acuerdan un poco de su secundaria eso no es cierto si yo pongo un campo eléctrico y pongo una partícula que no tiene carga eléctrica el campo eléctrico le da igual si pongo una partícula con carga eléctrica positiva a lo mejor se acelera para allá y si pongo la misma pero con carga eléctrica negativa se acelera para el otro lado en un campo eléctrico la trayectoria de las partículas que yo pongo ahí dependen de la carga de la partícula en un campo gravitacional no la trayectoria de las partículas no depende de nada son todas iguales sin importar nada de la partícula entonces uno puede decir la trayectoria de los objetos en un campo gravitacional no es una propiedad del objeto es una propiedad del espacio ese fue el gran brinco de Einstein el principio de equivalencia implica que la trayectoria de un objeto en un campo gravitacional es una propiedad del espacio no del objeto y como los objetos en un campo gravitacional siguen trayectorias curvas pues si lo aviento hacia una parábola a la luna o el salseo a la tierra entonces lo único que puede eso significar es que el espacio cerca de un objeto con gravedad es curvo entonces de ahí viene la idea de curvatura del espacio entonces Einstein llega a la conclusión de que el espacio debe ser curvo y que eso debe explicar la gravedad bueno ahí les pongo algunos ejemplitos de curvatura para que no se asusten demasiado la gente luego se asusta con la palabra curvatura esta es una superficie curva en la que están todos acostumbrados vivimos en una se llama el planeta tierra entonces vivimos sobre una superficie curva no es nada esotérico y pasan cosas raras en una superficie curva no sé si alguno de ustedes haya oído alguna vez en alguna clase de geometría normalmente no lo dicen en primaria pero es una consecuencia elemental de las leyes de la geometría de Euclides que Euclides demostró hace 2500 años que si se disfujan un triángulo cualquiera no tiene que ser puede ser cualquier triángulo no tiene que ser equilátero no importa que triángulo lo dibujan y le miden los tres ángulos y lo suman siempre da 180 grados la suma de los tres ángulos internos de un ángulo siempre da 180 siempre 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 eso lo demostró Euclides hace 2500 años si dibujan un triángulo sobre una superficie curva ya no es cierto por ejemplo ahí está imagínense el planeta tierra ya hagan este triangulote que va del ecuador al polo norte de regreso al ecuador y aquí justamente es una cuarta parte de la circunferencia vamos a ver los ángulos esta es una línea al norte y esta es una línea al este pues este ángulo es 90 grados esta es una línea al norte y esta es una línea al oeste pues este ángulo es a fuerza 90 grados ya con esos dos ya llegué a 180 y ni siquiera tomado en cuenta el tercero como les dije que esta es una cuarta parte de la circunferencia pues este también es de 90 grados entonces ese triángulo sus ángulos suman 270 grados eso es curvatura una superficie es curva cuando la suma interna de los ángulos de un triángulo no mide 180 grados como decía Euclides un espacio tridimensional es curvo cuando hago lo mismo Einstein me dice si dibujas un triángulo gigantesco en el sistema solar de Júpiter a Marte y luego a la Tierra y sumas los tres ángulos internos y los mides con mucho cuidado no van a sumar 180 grados van a sumar distinto porque el espacio en el campo gravitacional del Sol es curvo entonces esto ya me lleva un poco al tema de la charla de hoy no voy a entrar en muchos detalles yo podría darles toda una charla de relatividad general que es muy bonita pero no me voy a meter en eso pero vamos a pensar entonces en esta idea el espacio es curvo si el espacio la gravedad curva al espacio el espacio tiene una geometría que no es plana curvada entonces me puedo imaginar una bola de cosas si se vale curvar el espacio se valen hacer cosas chistosas se vale por ejemplo pensar que el espacio digamos que aquí está una estrella el Sol y por acá lejos hay otra estrella digamos Alfa Centauri a lo mejor yo podría curvar el espacio así y hacer un túnel acá y entonces si yo quiero ir normalmente del Sol a Alfa Centauri sin hacer el túnel yo tendría que hacer todo eso está lejísimo me tarda mucho en llegar pero si logro hacer este túnel nomás hago así y ya llegué entonces eso se lo puede uno imaginar si el espacio es curvo y Einstein nos dijo que el espacio es curvo entonces vale imaginárselo entonces no lo imaginamos esta sería una manera si pudiéramos hacer eso de llegar del Sol a Alfa Centauri muy rápido ¿qué tan rápido? pues depende de qué tan corto sea este túnel si es un túnel muy cortito a lo mejor llego en un segundo mientras que si me voy por el camino largo tardo cuatro años en llegar entonces esta es una idea que uno se puede imaginar en la teoría de Einstein que no se podía uno imaginar antes pero ya con la teoría de la realidad general me puedo imaginar esto este objeto aunque aquí parece muy de ciencia ficción es un objeto físico real es una solución física real su nombre técnico es túnel es de Einstein-Rosen por Einstein y por un señor que se llamaba Rosen que los descubrieron el nombre que uno oye en la ciencia ficción o incluso hoy en día en la literatura científica ya se popularizó es un agujero de gusano ¿por qué un agujero de gusano? porque imagínense esto en lugar de hacer esto lo que hago es que sea una manzana y el gusano atravesó de un lado a otro de la manzana sin irse por fuera porque hizo un hoyo los gusanos así se van comiendo las manzanas entonces de ahí viene el nombre es un agujero de gusano en inglés wormhole seguramente lo han oído muchos de ustedes en inglés es lo mismo de ahí viene el nombre chusco digamos el nombre técnico es un túnel de Einstein Rosen y nos permitiría si fueran posibles en la naturaleza llegar del sol a una estrella lejana muy rápido haciendo un túnel en el espacio llegando de un lado a otro sin tener que irme por el camino largo que es el normal entonces la idea esta es una idea que a la gente de ciencia ficción se le ha ocurrido desde hace 50 años o más y que en la física sí existe en la física existe de una manera bien curiosa y eso ha llevado a la gente a una confusión muy seria que me gustaría mencionar aquí resulta que estos agujeros de gusano sí están permitidos en la teoría de la relatividad general de Einstein sí se vale tener agujeros de gusano en la teoría de Einstein de hecho la primera solución de la teoría de la relatividad general de Einstein la primera que se encontró que la encontró un señor que se llamaba Schwarzschild un alemán Karl Schwarzschild la encontró en 1916 como dos meses después de que Einstein postuló su teoría representa lo que hoy en día llamamos un agujero negro en esa época no sabían que era un agujero negro era el campo gravitacional de un objeto esférico esa solución de agujero negro de 1916 tiene un agujero de gusano adentro tampoco lo sabía Schwarzschild Schwarzschild la encontró en 1916 era una cosa matemática complicada tardaron mucho en entenderla pero en 1935 Einstein y Rosen investigando esta solución descubrieron justamente que en su interior tenía un agujero de gusano el agujero negro descubierto por Schwarzschild es un objeto matemático tiene en su interior un agujero de gusano por eso la gente los confunde mucha gente luego me dice ay si me meto un agujero negro ¿dónde voy a dar? porque la ciencia de visión ha mezclado esta idea del agujero de gusano con el agujero negro no son la misma cosa ¿ok? un agujero negro es una cosa es un objeto al que si yo me caigo voy a dar al centro y todo lo que se le acerque se lo devora y no emite luz este es el final de la vida de las estrellas muy masivas un agujero negro un agujero de gusano es otra cosa es un agujero de gusano es un túnel de una lejera del universo a otro resulta que curiosamente la solución más sencilla de un agujero de gusano la primera que se encontró de un agujero negro tiene un agujero de gusano adentro ¿ok? entonces por eso la confusión pero si no se confunda no es la misma cosa el agujero negro este Schwarzschild tiene un agujero de gusano pero no es un agujero negro un agujero de gusano muy útil por tres motivos esta es una solución muy abstracta es una solución que representa lo que llamamos un agujero eterno un agujero negro que existió desde el origen del universo siempre ha existido no se formó después sino siempre existió de esos no hay pero incluso si tomamos eso en cuenta el agujero de gusano que tiene dentro del agujero negro no es útil para nada porque es dinámico se cierra se abre y se cierra y si yo intento atravesarlo se me cierra encima antes de que lo cruce ni siquiera la luz lo puede atravesar no le da tiempo ni siquiera la luz va tan rápido si se mete al agujero negro y trata de atravesar el agujero de gusano se le cierra el agujero encima y nunca lo atravesa no sirve para nada además es también particularmente inútil porque lleva de mi universo a otro universo no me lleva a otro lugar de este universo me lleva a otro universo entonces eso no me sirve de nada porque yo quería llegar a Andrómeda no quería llegar a quien sabe que otro universo entonces tampoco me sirve y en tercer lugar como les comentaba son agujeros negros eternos que existieron toda la eternidad y existirán toda la eternidad de esos no hay los agujeros negros en nuestro universo se forman cuando mueren las estrellas y resulta que uno puede demostrar que cuando un agujero negro se forma cuando muere una estrella no hay agujero de gusano dentro tampoco sirve pero esto ha llevado a ciertas confusiones el diagrama de al lado que no se los expliqué se los pongo porque es un diagrama muy bonito muy serio de un agujero negro de verdad esto es lo que los físicos vemos cuando un físico piensa en un agujero negro piensa en este diagrama entonces es muy abstracto no se los voy a explicar pero tiene un nombre muy bonito que seguramente han oído hablar de esta persona alguna vez se llama un diagrama de Penrose Penrose es un matemático y un físico muy famoso que ha hecho una bola de contribuciones importantes tanto a matemáticas como a física desde el estudio de agujeros negros y el estudio del origen del universo hasta cosas matemáticas muy abstractas y de hecho invertó unas cosas muy bonitas que se llaman unos los mosaicos de Penrose que son unos mosaicos que no se repiten en el Museo Universo donde las ciencias tienen unos ejemplos de cómo puede uno poner un mosaico en el piso con puras piezas raras y al final no hay ningún patrón que se repita y no se repite nunca también es el mismo Penrose pero por eso se los puse entonces esta idea de los agujeros de gusano en los túneles de Einstein-Ross se quedó ahí un poco muerta en la literatura científica desde el 35 hasta los 80 por lo que les comenté no era un agujero de gusano útil para nada era una cosa que no tenía ninguna utilidad práctica era una cosa muy abstracta matemática y ahí se quedó abandonada hasta la década de los 80 lo que pasó en los 80 por ahí del 85 86 fue este señor que espero que sí conozcan Carl Sagan que murió hace poco más de 10 años uno de los más grandes divulgadores de la ciencia que ha existido le dio por aunque era un gran divulgador de la ciencia y un gran científico en esta ocasión le dio por ser novelista y quiso escribir una novela de ciencia ficción en la que hablaba de contactos con otros seres inteligentes esta es la novela Contacto y él necesitaba que sus personajes viajaran del sol a la estrella Vega muy rápido en cuestión de minutos y no se tardaran los 10 años que les debería tomar o 15 años que les debería tomar y entonces justamente cometió el mismo error de usar se metieron en un agujero negro y salieron del otro lado pero como Sagan era físico ya había oído que esto de los agujeros negros como agujeros de gusán no servía bien entonces tuvo la idea de preguntarle a su amigo este señor que está acá Keith Thorn que es un físico muy famoso no es tan famoso como Hawking entonces seguramente no lo han oído nombrar pero si yo tuviera que nombrar los físicos 5 físicos más famosos del mundo entre los físicos este sería uno de los 5 sin ninguna duda ustedes seguramente nomás han oído de él más famoso que es Hawking pero bueno hay otros eran amigos en la facultad y entonces le preguntó y él que la cerratida le dijo no uses un agujero negro no sirven pero usa un agujero de gusán y le explicó un poco de qué era la idea de los agujeros de gusán y se quedó con ahora sí que se quedó con el gusanito este y se puso a investigar más en serio agujeros de gusano junto con un estudiante de doctorado Michael Morris y empezaron a buscar soluciones de agujeros de gusano que pudieran atravesarse y que tuvieran que fueran de una estrella a otra y entonces de ahí renació un poco el estudio de agujeros de gusano en relatividad general que se ha mantenido a la fecha la gente sigue de alguna manera estudiando los agujeros de gusano no mucho les confieso que no hay mucha investigación en ese tema pero se ha mantenido algo y empezó realmente en esa época gracias a Carl Sagan entonces esta es una manera de hacerle trampa a Einstein usando a Einstein le hago trampa al límite de la velocidad de la luz que impuso Einstein en su teoría de la relatividad original usando su otra teoría que es la relatividad general para hacer túneles aprovechando la curvatura de un lugar a otro esto se vale en principio se vale y la ciencia ficción como les comentaba pues se ha aprovechado la idea los que sean fanáticos de la ciencia ficción hay hasta series que llevan ya como 20 años y que no más nunca se acaban en la televisión que se llama Stargate puerta a las estrellas que usan agujeros de gusano para llegar de un planeta a otro todo el tiempo o a los que les guste más el universo de viaje a las estrellas en la serie Voyager tenían un agujero de gusano que conectaba un lado de la galaxia con el otro no en Voyager no en Deep Space Nine entonces se ha usado mucho en ciencia ficción en ciencia ficción a veces les ponen otro nombre les llaman portales uno entra en una puerta y sale en otro lado es un agujero de gusano esta no es la única forma que se ha inventado para dejar más rápido que la versión de hecho hay varias más pero me voy a dedicar un poquito más a una muy especial en la que pueden haber oído hablar algunos poquitos de ustedes que se llama la propulsión a la distorsión propulsión warp en inglés warp en inglés no quiere decir más que distorsión o curvatura el nombre evidentemente lo inventó la ciencia ficción primero los que hayan visto Viaje a las Estrellas siempre tienen la propulsión warp el warp drive entonces más bien el nombre lo inventó primero la ciencia ficción y de ahí lo tomé yo en particular que es una manera de viajar más rápido que la luz que no utiliza túneles el problema de los túneles de los agujeros de gusano es que si está bien las soluciones se valen y uno puede estudiarlas nadie a la fecha tiene la más remota idea de cómo crear un agujero de gusano si no había uno en primer lugar yo les puedo decir si ahí hay ya un agujero de gusano lo podría ya usar para viajar pues padrísimo ok imagínate que no hay ninguno ¿cómo lo creas? es un problema muy serio porque es un cambio en la forma del espacio no nomás es curvar el espacio es hacerle un hoyo y eso nadie sabe cómo hacerlo no tenemos idea de cómo cambiar el lenguaje matemático sería cómo cambiar la topología del espacio cómo hacer un túnel donde no había un túnel nadie sabe entonces es un problema muy serio entonces a mí se me ocurrió otra manera de hacerlo y la idea es lograr que una nave se moviera de un lugar a otro estrictamente sin moverse hacer que el espacio sea el que se mueva y no la nave o sea imagínense que tengo una nave cerca del planeta Tierra y quiero llegar a una estrella muy lejana y entonces lo que hago es el espacio entre la Tierra y la nave lo amplío y el espacio entre la estrella y la nave lo encojo y entonces ya llegué y nunca me moví visto un poco así es un poco una idea que pueden pensar es lo que pasa en las bandas transportadoras de los aeropuertos yo llego me paro en la banda y ya no me tengo que mover la banda ahorita me lleva del otro lado ¿qué pasa? detrás de mí se está creando banda y detrás de mí se está destruyendo banda estrictamente no está dando la vuelta pero yo no lo puedo pensar así detrás de mí se está creando piso y adelante se está contrayendo el piso y acabo llegando se mueve la banda no me muevo yo un poco la misma idea hacer que el espacio se mueva y no me mueva yo y después de pensarle un ratito a la idea a la que yo llegué fue tomar la navecita y pensar que detrás de ella expando el espacio la idea de la expansión del espacio viene desde hace mucho desde los veintes en la década de los veintes Einstein de hecho fue el pionero empezó a usar esta nueva teoría que yo les dije relatividad general para estudiar la evolución del universo la evolución del universo como todo no de una estrella sino todo el universo una cosa que hoy en día llamamos cosmología y él metió esto en las ecuaciones y empezó a estudiar cómo tendría que comportarse todo el universo y sus ecuaciones le decían bueno el universo como un todo o se contrae o se expande pero no se puede quedar quieto eso no le gustó nada a Einstein se asustó se asustó tanto que se regresó y cambió su teoría y le añadió cosas le cuchareó para tratar de que le salieran soluciones que eran que se quedaban quietas porque en esa época todo el mundo creía que el universo estaba estático entonces bueno ya lo cuchareó y dijo ya lo arreglé feliz bueno unos cuantos años después llegó este señor Hubble un gran astrónomo que se dedicó a medir la distancia a las galaxias con mucho cuidado y se dio cuenta que todas las galaxias se alejaban de nosotros no porque fuéramos unos apestados o sea todas las galaxias se alejan todas entre sí entonces el universo se está expandiendo entonces Einstein estaba equivocado o sea estaba bien al principio pero se asustó sus ecuaciones le dijeron o se expandió o se contrae él pudo haber dicho bueno eso es lo que dicen las ecuaciones pero se asustó las cambió las arregló dijo ahora ya lo tengo quieto y luego Hubble le dijo no manito si se expande entonces regresó y tachó todo lo que había cambiado de hecho más adelante algunos años después Einstein dijo que este había sido el horror más grande de su vida el no haberle creído a su propia teoría y haberla cuchareado para que saliera otra cosa entonces descubrió la expansión del universo bueno esta expansión a escala de todo el universo no puedo hacer a escala pequeña no tengo que ser a todo el universo puedo pensar que si tengo mi nave espacial expando el espacio detrás de la nave entonces eso me aleja digamos de la tierra y al mismo tiempo para compensar y para que al final todo quede igual que antes lo contraigo enfrente de la nave de manera que me acerca al objeto que está enfrente y eso me va llevando y tengo mi nave en el centro el espacio aquí se expande el espacio aquí se contrae la nave estrictamente no se mueve está muy tranquila y el espacio la lleva de un lado a otro haciendo eso eso en principio también se puede hacer la relatividad general lo permite no hay un límite de velocidad lo puedo hacer a la velocidad que yo quiera puedo llegar de aquí a otra galaxia tan rápido como quiera eso si se sabe y se entendía muy bien cuando uno piensa en la expansión del universo también mucha gente pregunta bueno la expansión del universo quiere decir que las galaxias mientras más lejos más rápido se alejan de mí y es la relación es más o menos lineal es decir si están el doble de lejos van el doble de rápido más o menos entonces mucha gente rápidamente incluso en secundaria pero mucha gente en prep alumnos me ha pasado a ver rápidamente lo piensan oye si están suficientemente lejos ¿qué pasa? se alejan de nosotros a la velocidad de la luz que eso no contradice relatividad y bueno la respuesta es que sí y no o sea sí se alejan de nosotros más rápido que la luz y no no contradice relatividad las galaxias suficientemente lejanas se alejan de nosotros más rápido que la luz por lo que ya ni ni siquiera las podemos ver porque van más rápido que la luz ¿eso contradice relatividad? no porque no es la galaxia la que se está moviendo es el espacio el que se está expandiendo la galaxia está muy tranquila ella no se mueve pero el espacio en medio está creciendo y eso sí lo puede hacer sin ningún problema entonces aquí la idea es tomar justo esta idea y tratar de usarla para viajar más rápido que la luz creando esta especie de burbuja alrededor de una nave la nave va dentro de la burbuja de lo más tranquila es más va tan tranquila que ni siquiera siente ninguna aceleración si yo empiezo a hacer esto si yo acelero en un coche pues me voy para atrás si acelero en un avión más acabo trenzado la gente que va en cohetes a la luna las aceleraciones son brutales quedan clavados al asiento cuando se aceleran a velocidades altas pero haciendo esto no siento ninguna aceleración la nave está en el centro aquí sin moverse no siente nada el espacio hace todo el trabajo entonces esta es la idea de la proporción a distorsión y eso me lleva a un problema serio un problema serio que tienen tanto los agujeros de gusano como la proporción a distorsión como esencialmente cualquier método para viajar más rápido que la luz que se le haya ocurrido a la gente a la fecha y es que en principio las soluciones se permiten la teoría de Einstein me las permite se valen lo puedo hacer pero hay un precio a pagar la teoría de Einstein dice si el universo el espacio se curva pero como lo curvo lo que lo curva es la gravedad entonces si tengo mucha masa se curva de cierta forma es la masa la que lo curva normalmente uno lo hace al revés cuando uno resuelve las ecuaciones de la gravedad uno dice tengo tanta masa aquí ¿cuál es la curvatura del espacio? entonces uno la resuelve y es difícil resolverlas aquí estamos haciendo al revés tanto en los agujeros de gusano como en la proporción Ward estamos diciendo quiero que el espacio se curve así ¿qué masa necesitaba yo desde el principio? entonces voy en el camino opuesto se dan cuenta lo usual cuando uno hace eso entonces quiero ese curve así meto en las ecuaciones de Einstein ¿qué tipo de masa necesito? resulta que sale una cosa horrorosa sale una cosa que llamamos energía negativa acuérdense que masa y energía son la misma cosa en relatividad entonces nadie dice masa negativa porque suena feo estamos acostumbrados a decir energía negativa es lenguaje físico sale energía negativa ¿qué quiere decir la energía negativa? pues básicamente quiere decir masa negativa ¿y qué cosa es la masa negativa? es una cosa horrible que produce antigravedad si yo tuviera aquí un objeto de masa en lugar de sentirme atraído me repelería sería gravedad repulsiva ¿ok? entonces la masa negativa o la energía negativa produce antigravedad es un problema muy serio ¿por qué? porque a la fecha nunca hemos visto nada en el universo que produzca antigravedad ningún tipo de materia ningún elemento ningún tipo de campo de energía nada que se conozca en toda la historia de la física a la fecha produce antigravedad todo produce gravedad normal entonces no sirve para hacer ni agujeros de gusano ni propulsión de distorsión por otro lado las leyes de la física no prohíben la antigravedad simplemente pues nunca la hemos visto no está prohibida pero a lo mejor no existe entonces es un problema serio entonces ahí estamos atorados ¿ok? estamos atorados a la fecha entonces bueno si no la descubrimos te vamos a dar un problema hay un hint hay un pequeño hint que tiene como 15 años que nos da alguna esperanza de que exista algún tipo de antigravedad que tiene que ver también con la cosmología yo les comenté que se descubrió en 1929 Hubble que el universo se expande las galaxias se alejan unas de otras ahora hay gravedad las galaxias tienen masa se atraen entonces como tienen masa y se quieren atraer lo que uno esperaba es que si se alejan unas de otras pero la gravedad las está frenando la expansión debe estar frenando la expansión entonces deben alejarse cada vez más despacio deben irse desacelerando como si estuvieran en el coche peseando el freno las galaxias deben ir cada vez más lento el efecto debe ser muy pequeño es muy difícil de medir pero ahí tendría que estar es como si yo aviento esto para arriba si lo aviento muy fuerte pues se va a subir mucho pero se va a ir frenando hasta que va a regresar es la misma idea durante mucho mucho tiempo o sea 60 años o más de 60 años la gente estuvo los astrónomos estuvieron tratando de medir esta pequeña desaceleración del universo como se estaba frenando la expansión es un número bien chiquito muy difícil de medir no lo podían medir no tenían lo suficientemente los telescopios no eran suficientemente buenos finalmente en la década de los 90s los telescopios empezaron a ser suficientemente buenos y un grupo empezó a medir estas cosas con mucho detalle por ahí del 95 logró medirlo y le salió el signo equivocado le salió que no se está frenando la expansión sino que está acelerándose cosa que nadie esperaba de hecho estaba tan horrible que se asustaron tanto que no lo publicaron es que agarraron sus resultados los escondieron en un cajón y dijeron no está mal algo hicimos mal hay que volver a empezar volvieron a empezar se tardaron otro año más en volver a medir todo y al final del otro año les volvió a dar lo mismo entonces dijeron bueno ya ni modo ya lo hicimos dos veces dio lo mismo pues ahora si lo vamos a publicar y a ver que se nos echen encima todos que fue lo que pasó todo el mundo se les echó encima les dijo que estaban locos que eso estaba mal cuando otro grupo volvió a hacer las mediciones le volvió a dar lo mismo en efecto tenían razón la expansión del universo se está acelerando es como si yo aventara esto para arriba y en lugar de detenerse y volver a bajar se fuera cada vez más rápido es completamente intuitivo nadie lo esperaba ¿cómo lo puedo explicar? la única manera de explicarlo es con un poquito de antigravedad hay algo en el universo que produce antigravedad muy poquita porque este efecto es pequeñísimo muy muy poquitita pero hay algo de antigravedad los físicos a eso que produce antigravedad le llamamos energía oscura si por ahí alguno de ustedes oye hablar de la energía oscura es esa cosa que existe allá afuera en el universo que nadie sabe que es que produce antigravedad no sabemos que es ok el que le hayamos puesto un nombre no quiere decir nada esa es típica manera en la que trabajamos los físicos descubrimos un fenómeno que no entendemos lo primero que hacemos es le ponemos un nombre para que sepamos de que estamos hablando entonces ya le pusimos un nombre al fenómeno energía oscura ¿qué es? no sabemos hoy en día nadie sabe que es la energía oscura es uno de los temas más polémicos y de más investigación en cosmología moderna hay cientos de personas trabajando en ese tema no sabemos que es pero lo que sí sabemos es que produce un poquito sea lo que sea produce un poquito de antigravedad entonces eso nos da un poquito de esperanza de que si existe la energía oscura y algún día podemos entender que es incluso más allá algún día podemos manipularla tal vez podamos usarla para generar agujeros de gusano o propulsiones a distorsión tal vez aquí hay muchos tal veces juntos primero tenemos que entender qué es luego ver si la podemos manipular luego ver si la podemos manipular de la manera adecuada hay muchos muchos tal veces pero bueno ojalá pero eso me lleva al último problema yo les había dicho al principio de la charla que viajar más rápido que la luz viola causalidad y yo les dije bueno podemos hacer trampa y la curvatura y los agujeros sí, sí todo lo que ustedes quieran sigue siendo cierto viajar más rápido que la luz viola causalidad no importa cómo le hagan si viajan más rápido que la luz violan causalidad o dicho de otra manera si encuentran algún método de viajar más rápido de la luz no importa cuál sea básicamente encontraron un método para viajar al pasado siempre hay forma de manipular algo que viaja más rápido de la luz para enviar información al pasado para viajar en el tiempo y esto es horroroso a los físicos nos chocan los viajes en el tiempo son muy bonitos en la ciencia de visión pero en la práctica en el estudio de la física son un desastre los viajes en el tiempo al pasado al futuro sí se puede al futuro viajamos todos los días a ritmo de un segundo por segundo viajar al futuro no es un problema viajar al pasado es un problema ¿por qué nos chocan? porque tienen una bola de contradicciones lógicas que nadie sabe cómo resolver y aquí les voy a dar tres ejemplos la que seguramente han oído la paradoja del abuelo puedo viajar en el tiempo al pasado entonces viajo a 50 años al pasado me encuentro con mi abuelo que en esa época tenía unos 30 años era un muchachón y lo asesino antes de que se case con mi abuelo si mi abuelo y mi abuelo no se casaron pues mi papá no nació yo tampoco pero si yo no nací como demonios fui a matar a mi abuelo entonces aquí hay una contradicción muy seria no puedo hacer lo que hice porque no existo entonces me meto en un problema de inconsistencia lógica muy serio eso nada más es una hay otra bucles extraños en donde hay objetos que están atrapados en un bucle en el tiempo objetos complicados por ejemplo hay un ejemplo de esto en una película que me gusta mucho que se llama pide al tiempo que vuelva una película de los 80's la idea es esta viajo al pasado no perdón un ancianito se aparece aquí y me entrega un bonito reloj y me dice mira este reloj es muy bonito cuídalo mucho que ya traigo me lo pongo uso el reloj y de repente me meto a mi imagen en el tiempo viajo al pasado unos 70 años al pasado me encuentro con un niño de 5 años y me cae también el niño que le regalo el reloj y ese niño crece eventualmente se vuelve el ancianito que viene aquí y me da el reloj ¿quién fabricó el reloj? nadie porque yo lo obtuve de él y él lo obtuvo de mí y nadie nunca lo fabricó es un problema ¿de dónde demonios salió el reloj? el reloj es un objeto físico pero puedo jugar el chiste sin objetos puedo hacerlo con pura información y también es un problema aquí es la paradoja de la información viajo al pasado y me conozco bueno aquí no me salió muy bien por ahora que lo pienso porque si ya estaba sordo no lo puedo pero bueno conozco a un Beethoven viejito que ya no sabe qué quiere componer ya se le secó el cerebro y no da nada y yo para consolarlo le tarareo el himno a la alegría que es la novena sinfonía de Beethoven le gusta tanto que compone una sinfonía usando ese himno ¿quién demonios inventó la melodía? no fue Beethoven porque yo se la tarareé tampoco fui yo porque yo la he oído en la novena sinfonía de Beethoven ¿quién la inventó? nadie eso es información no hay ningún objeto físico es pura información que está dando la vuelta sin fin estas paradojas nos asustan mucho a los físicos no nos gustan entonces nos asustan tantos que ahora sí el físico más famoso del mundo que seguramente han oído hablar Stephen Hawking es una de las personas muy preocupadas por esto inventó una cosa que se llama la conjetura de la protección cronológica que es lenguaje físico matemático que básicamente lo que dice en lenguaje plano y llano es las leyes de la física no permiten los viajes en el tiempo los viajes en el tiempo al pasado están prohibidos por las leyes de la física es una conjetura conjetura quiere decir que no está demostrada a la fecha no está demostrada hay buenos argumentos para creer que es cierta basados en mecánica cuántica no voy a entrar en detalle hay algunos argumentos físicos que indican que a lo mejor sí es cierta la conjetura pero no hay una demostración sigue siendo una conjetura igual el resultado es que al rato está mal Hawking y ni modo pero hoy en día es digamos lo que pensaríamos la mayoría de los físicos los viajes al pasado están prohibidos que no es lo mismo que decir que los viajes más rápido que la luz estén prohibidos fíjense ahí hay un un jueguito lo que esto quiere decir más bien sería esto si yo encuentro una manera de viajar más rápido que la luz porque ya la encontré un agujero de gusano lo que ustedes quieran y trato de usar eso para construir una máquina del tiempo no va a funcionar algo va a fallar por ejemplo en el momento en que empiezo a armar la máquina del tiempo va a explotar o en el momento en que logro que el agujero de gusano haga lo que tenía que hacer para viajar en el tiempo se colapsa y forma un agujero negro o sea la naturaleza va a hacer algo que me lo va a impedir no voy a y no simplemente porque la naturaleza sea inteligente y sepa no te voy a dejar hacerlo no sino porque a la hora que yo lo estoy intentando hacer algo en el mecanismo va a explotar o algo o sea las leyes de la física no van a permitirlo entonces esta sería una salida a mí esta es la salida que me encantaría que pudiéramos viajar más rápido que la luz pero que no pudiéramos viajar en el tiempo que apenas intente yo voltear este método viajar más rápido que la luz para viajar en el tiempo se me colapse todo un agujero negro acabe con un agujero negro ahí en lugar de una máquina del tiempo que no pueda hacerlo esa sería la salida elegante que creo que a la mayoría de los físicos nos gustaría pero bueno es una conjetura ya en los últimos minutos voy a hablar también de las implicaciones de estas ideas para la búsqueda de vida inteligente fuera de la tierra la búsqueda de vida inteligente SETI estas personas se dedican a esto asumen tácitamente que no se puede viajar más rápido que la luz esa es la suposición principal y entonces por eso buscamos señales por eso no buscamos ovnis ni creemos en los ovnis porque tendrían que haber viajado más rápido que la luz buscamos señales que vengan del universo ahora imagínense que si pudiéramos viajar más rápido que la luz si pudiéramos viajar más rápido que la luz tendríamos un problema bien grave ok si los extraterrestres existen y si se puede viajar más rápido que la luz seguramente algún extraterrestre ya lo abre ya supo cómo ¿por qué? porque uno tiene que asumir que la mayor parte de las civilizaciones extraterrestres que existan son más viejas que nosotros ¿por qué más viejas? porque nosotros estamos en pañales apenas hace 100 años descubrimos el radio o sea las ondas de radio somos una civilización tecnológica muy joven o sea con tecnología avanzada tenemos menos de 100 años entonces allá afuera seguramente habrá alguna que tenga mil años o 10 mil años o un millón de años que descubrió estas cosas si se puede viajar más rápido que la luz ya lo aprendieron y si ya lo aprendieron pues ¿por qué no estamos aquí llenos de extraterrestres en esta conferencia? ya tendrían que estar aquí y no están evidentemente no están ok entonces esto es la famosa paradoja de Fermi Fermi fue un físico muy famoso que en los 50 justamente hizo estas pensó en estas cosas y dijo ¿dónde demonios están los extraterrestres? ya tendrían que estar aquí y no están esto a la gente que hace set y no le gusta siempre dicen no, no viajar es bien complicado no han llegado pero es un problema serio si hay civilizaciones muy antiguas y se puede viajar más rápido que la luz ya tendrían que estar aquí y no están o otra manera de salirse a mí no me gusta en particular pero una manera que viajar más rápido que la luz nos ayudaría es decir bueno, no están porque no quieren que los veamos si están pero se esconden no quieren que los veamos vienen y nos visitan como turistas pero somos una reserva ecológica no nos quieren molestar entonces ahí hay un letrerote allá afuera no alimente a los humanos ahí vienen y nos ven de lejos y se van esta se llama la hipótesis del zoológico es una hipótesis que si podemos viajar más rápido que la luz al revés resulta más fácil si no se puede viajar más rápido que la luz es bien difícil mantener una política de zoológicos por toda la galaxia una civilización súper avanzada diría no toquen esos planetas pero como no puede viajar más rápido que la luz otra que aparezca por allá no le va a hacer caso y llega y qué qué le vas a hacer si no la puedes alcanzar pero si sí puedes viajar más rápido que la luz entonces podrías tener una policía que no deja que nadie se acerque porque cada vez que alguien lo intenta los para porque llega a tiempo entonces son implicaciones un poco especulativas de lo que esto tendría que ver pero fíjense que una es en una dirección y otra es en otra de todas maneras no sabemos nada yo soy de aquellos que andan del lado de Fermi yo realmente creo que a lo mejor no hay muchas civilizaciones estas tres allá afuera porque ya deberían estar aquí y para eso está este otro argumento que no tiene mucho que ver con la charla pero se los pongo incluso si no puedo viajar más rápido que la luz imagínense que todo esto no está está mal todo está mal y no hay manera ni modo Einstein tenía razón es imposible viajar más rápido de todas maneras la galaxia no es muy grande la galaxia de lado a lado tiene 100 mil años ok suena enorme pero la galaxia tiene 10 mil millones de años de haber existido si yo pudiera construir una nave que viaje al 10% de la velocidad y eso no es un problema serio incluso con tecnología de hoy si alguien nos diera 5 mil millones 5 mil billones de dólares a lo mejor la podríamos construir con la tecnología de hoy es posible simplemente excesivamente y inimaginablemente caro pero posible es construir una nave que viaje al 10% de la luz a esa velocidad podría cruzar la galaxia de lado a lado desde que se nació hasta el día de hoy 10 mil veces lo que quiere decir que una civilización avanzada que hubiera evolucionado hace un millón de años ya podría haber colonizado la galaxia entera incluso viajando más lento que la luz incluso siento pacientes siguiéndose de una estrella a la vez una estrella cada 10 años en un millón de años acabo con todas las estrellas de la galaxia todas no me falta ni una entonces la galaxia no es tan grande entonces incluso si no puedo viajar más rápido que la luz si hubiera civilizaciones extraterrestres muy avanzadas allá afuera que tuvieran un millón de años de antigüedad que no es nada dado la edad de la galaxia la galaxia tiene 10 mil millones de años de antigüedad una civilización con un millón de años de antigüedad ya tendría que haber colonizado todos y cada uno de los planetas de toda la galaxia es decir aquí y no están pero bueno ya terminando entonces me voy a las conclusiones que ya se me está acabando el tiempo y luego tengo un par de transparencias más si me aguantan un minuto más pero se puede dejar más rápido que la luz la relatividad especial la teoría de Einstein 1905 lo prohíbe explícitamente la relatividad general que es la teoría de la gravedad esta de la curvatura del espacio que también es de Einstein parece que lo permite si uno hace ciertas trampas pero requiere de la antigravedad y la antigravedad hasta ahora nunca la hemos descubierto y a lo mejor no existe pero bueno ahí estamos y si resulta que si es posible vamos a tener que enfrentarnos con la posibilidad de viajar al pasado y entonces vamos a tener que ver qué hacemos con eso es un problema bien serio pero finalmente la respuesta es que hoy en día no sabemos pero ya es un avance si hubieran preguntado hace 25 años todo el mundo les hubiera dicho no de ninguna manera es imposible se acabó hoy no estamos tan seguros ya hay hay huequitos por ahí pero el futuro lo dirá y bueno nada más para terminar eso no es lo que ya hago todos los días eso fue una cosa que yo hice hace 15 años y nunca volví a tocar el tema la gente me sigue pidiendo que hable de eso pero nunca he vuelto a trabajar en el tema yo trabajo en otra cosa yo trabajo en relatividad numérica que básicamente es estudiar y eso tiene más que ver tal vez con esta conferencia yo resuelvo las ecuaciones de Einstein para por ejemplo agujeros negros que colisionan y cosas así usando computadoras yo me paso el día sentado en la computadora escribiendo código entonces me imagino que tiene más ahí pues no se ve porque este es un pedacito de uno de mis códigos pero no se ve y este es uno de los resultados de uno de mis códigos ese ya es viejito tiene casi 10 años pero es una peliculita de una colisión de dos agujeros negros casi no la van a ver van a ver ondas gravitacionales y por aquí hay un agujero negro y aquí hay otro son dos agujeros negros en órbita que van a dar una media vuelta y van a chocar aquí se medio ve uno y aquí hay otro van a dar la vuelta y se van a chocar y van a fusionarse y todas estas son ondas gravitacionales saliendo del agujero negro tampoco les voy a explicar que es eso son cálculos numéricos bien complicados resolviendo ecuaciones bien difíciles que nos tomó 40 años resolver hoy en día el problema creemos que finalmente se ha resuelto ahí se ve el agujero negro esto fue de hace casi 10 años hoy en día lo podemos hacer un poquito mejor pero eso es a lo que yo me dedico realmente hacer estas cosas en la computadora si se preguntan por qué no se ve bien el agujero negro pues no se ve bien porque es negro sobre negro que es una tontera ¿verdad? finalmente yo pudo ver pues el agujero negro en rojo ¿a quién le importa? nada más para ver dónde está ¿no? así lo habíamos hecho originalmente pero como esta película era para un programa de divulgación del Discovery Channel en el Discovery nos dijeron oigan oigan pero a ver ¿los agujeros negros están en el espacio? sí pues entonces pónganle un fondo de estrellas ok unos puntitos blancos por ahí que no tienen nada que ver con la física ok pero ahí están las estrellas y el agujero negro era rojo y dice oiga oiga pero los agujeros negros que no deben ser negros sí pues pónganlo negro bueno si es negro no se ve nada pero bueno pero bueno y ya bueno último comentario no lo vieron porque estaba muy chiquito pero mis códigos están en Fortran si hay aquí computólogos que detesten Fortran lo siento mucho el 90% de los códigos en computación numérica que hacemos los físicos hoy están en Fortran Fortran no se ha muerto ni se va a morir en mucho tiempo por ahí alguien dijo en los 80's yo no sé qué lenguaje de programación se utilice dentro de 100 años pero se va a llamar Fortran y sí los físicos no hemos soltado Fortran ni lo vamos a soltar porque es el lenguaje más eficiente para hacer cálculos numéricos C es muy poderoso para otras cosas y todo lo que quieran en lenguajes más modernos hacen otras cosas muy bien para cálculos numéricos nada le gana Fortran sigo usando Fortran entonces no lo dejen morir aprendan Fortran los que quieran hacer físicos y ya para terminar bueno muchas gracias y los dejo con un poema que me gusta mucho es un poema anónimo la traducción de abajo en español es mía el lenguaje el poema original está en inglés y muchísimas gracias por su atención bueno por desgracia andamos un poco corto de tiempo entonces creo que vamos a poder tomar como tres preguntas de la audiencia ok perdón sí me pasé un poquito buenas tardes me llamo Cristian ¿ha escrito usted algunos libros sobre estos temas? no la verdad he escrito artículos de divulgación en revistas de divulgación bueno he escrito pocos como cinco artículos en una revista de divulgación que seguramente conocen que es la revista ¿cómo ves? que publica la UNAM ahí he escrito como cuatro o cinco artículos de este tema el último ya hace varios años libros de divulgación no he escrito tengo un libro de texto pero no te va a servir de mucho porque es un libro de texto muy avanzado para el nivel del doctorado en física bueno entonces me gustaría conseguir lo que nos diera la bibliografía sí bueno mi libro es muy fácil se llama Introducción a la Relatividad Numérica está en inglés Introduction to the American Relativity y está de Oxford University Press pero sí te digo es para nivel doctorado en física bueno nada más como comentario no sé si te di mal del campo eléctrico si mete una partícula pues la partícula también tiende a cargarse y de forma el campo eléctrico ¿no? sí de acuerdo pero depende de las propiedades de la partícula lo importante es que cómo reacciona una partícula ante un campo eléctrico o uno magnético depende de las propiedades de la partícula mientras que cómo reacciona ante un campo gravitacional no tiene nada que ver con las propiedades de la partícula es una propiedad del espacio es muy distinto Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Ricardo muy bonita plática, conferencia he leído bastantes cosas acerca del espacio tiempo, relatividad y hasta ahora no logro entender qué es espacio y qué es el tiempo ¿qué definición me podría dar usted de espacio y tiempo? Híjole qué pregunta tan complicada de contestar el espacio es una manera de relacionar de alguna manera diferentes lugares que son distintos entre sí vivimos en un espacio en tres dimensiones donde diferentes lugares se pueden distinguir unos de otros en el espacio en el que vivimos aquí necesitaría yo tres números para distinguir cada lugar yo te tengo que decir qué tan lejos estoy de aquella pared qué tan alto estoy del piso y qué tan lejos estoy de aquella y con eso sabes exactamente dónde estoy tres números por eso vimos que vivimos en un espacio de tres dimensiones entonces el espacio es eso lugar donde diferentes puntos se pueden distinguir muy bien con tres numeritos cuando sumas el tiempo necesitas otro numerito es una cuarta dimensión necesitas decir no sólo dónde estoy sino qué horas entonces una cuarta dimensión entonces hoy en día decimos que vivimos en un espacio tiempo de cuatro dimensiones y lo juntamos porque están relacionados hasta antes de Einstein los griegos y Kant y Newton pensaban que el espacio y el tiempo eran cosas muy diferentes de Einstein nos demostró que no que se parecen muchísimo y entonces por eso hoy en día hablamos de espacio tiempo de cuatro dimensiones se refiere a estos cuatro numeritos pero es eso se refiere a que hay diferentes puntos que pueden identificarse muy bien y cuántos numeritos necesitas tres para el espacio y uno más para el tiempo más allá es una cosa complicada porque necesitaríamos introducir conceptos matemáticos complicados para explicar qué es otra cosa rápida con respecto al principio de causalidad hasta donde sea todas las leyes de la física conocemos son simétricas con respecto al tiempo de acuerdo adelante y hacia atrás entonces quiere decir que todas las leyes de la física están erróneas no todas las leyes de la física obedecen un principio de causalidad lo que pasa es que son invariantes en el tiempo pero hay causalidad hay causalidad al futuro y al pasado si ocurre esto aquí puedo decir que va a pasar en el futuro y también podría en principio o sea puedo predecir o puedo retrodecir decir qué pasó antes para llegar aquí se vale entonces todas obedecen causalidad romper causalidad es mucho más grave es cuando ya ocurren cosas de manera completamente independiente y ya no puedo predecir nada ni para adelante ni para atrás eso sería romper eso es lo que pasaría en relatividad si pudiera salirte el cono de luz ahí si rompería cualquier predictibilidad es mucho más grave pero si todas las leyes de la física son invariantes en el tiempo que es una cosa rara no entendemos por qué yo he escuchado un poco de algunas teorías también acerca de que es mucho más factible en estos momentos viajar al futuro que viajar al pasado por lo menos ya veíamos la velocidad bueno supera la velocidad de la luz pero mi pregunta es más acerca de si ustedes tienen algunas teorías de qué es lo que pasaría si nosotros podíamos lograr llegar a viajar al futuro ¿qué pasaría? viajar al futuro viajar al futuro se puede o sea ahí no hay ningún problema te digo se puede a la manera boba de un año por año que es muy aburrido pero se puede de otras formas se puede en relatividad se puede viajar de es por allá en relatividad se puede viajar al futuro de otras formas está la dilatación del tiempo si yo me voy muy muy rápido cerca de la velocidad no necesito ir más rápido cerca de la velocidad de la luz digamos el 99% entre la velocidad de la luz me voy muy lejos y doy la vuelta y regreso para mí a lo mejor pasó un año y en la tierra a lo mejor pasaron 100 esa es una forma de viajar al futuro otra forma de viajar al futuro es acercarme mucho a un agujero negro sin dejarme caer porque si me dejo caer es un desastre me quedo afuerita y me quedo ahí un rato y me salgo y a lo mejor para mí pasó una hora y afuera pasaron miles de años eso también se vale y eso está perfectamente bien entendido y se hace o sea no lo hacemos en la práctica no tenemos naves para ir a agujeros negros pero podemos acelerar objetos cerca de la velocidad de la luz nadie dijo que sean personas nadie dijo que tienen que ser personas ni naves espaciales pueden ser objetos chiquitos podemos acelerar partículas elementales al 99% de la velocidad de la luz y lo hacemos todos los días en los salarios de partículas y esas partículas viajan al futuro y lo vemos entonces eso se entiende no hay problema viajar al futuro no hay problema no vio la causalidad pero no podemos regresar eso no se vale entonces si yo quiero ver el futuro dentro de mil años me construyo mi nave me voy y me quedo cerquita de un agujero negro unos meses lo que haga falta me salgo a lo mejor aquí en la tierra pasaron mil años entonces veo el futuro no puedo regresar a contarle a nadie eso no se puede para cerrar vamos a tomar una pregunta de Twitter y la RAF pregunta ¿y el factor biológico? ¿un cuerpo humano podrá sobrevivir a un viaje a esas velocidades o a las radiaciones propias del espacio? son dos preguntas diferentes las velocidades no importan la respuesta es la velocidad es relativa no es absoluta entonces yo puedo viajar a la velocidad que sea mientras sea menor que la velocidad de la luz y a mi cuerpo no le pasa nada lo que me podría matar es la aceleración pero si acelero suficientemente lento si lo tomo con calma y me tomo dos años o mil años en llegar al 99% de la velocidad de la luz a mi cuerpo no le pasa nada el cuerpo lo resiste la velocidad no afecta es la aceleración la que podría matarme en todo caso la velocidad no porque es relativa el otro problema si yo voy muy rápido cerca de la velocidad de la luz respecto a la galaxia lo que va a pasar es que me voy a topar con todas las particulitas que andaban ahí muy tranquilas que desde mi punto de vista van a venir al 99% de la velocidad de la luz y me van a estar golpeando y esa es una radiación brutal que probablemente me mate entonces sí viajar por la galaxia a velocidades muy altas puede ser muy peligroso por la radiación que yo mismo genero al mover no es que la genere es que las partículas están ahí y normalmente no me hacen nada porque están muy tranquilas pero cuando yo me muevo respecto a ellas deja tu partícula si me choco si choco una piedrita así me mata a esas velocidades eso sí es muy peligroso entonces viajar muy rápido incluso menos que la luz al 99% de la velocidad de la luz necesitaríamos tener un escudo brutal en la nave para que la gente que va adentro no le afecte la radiación eso sí sería real pero no es la velocidad es la radiación Bueno chavos yo le voy a dar las gracias a Miguel los que no me conocen soy acceder al director general de campus creo que para nosotros Miguel representa el espíritu de campus es un mexicano es un mexicano que cuando él preguntó quién lo conocía pocos sabían quién es Miguel Alcubierre y viajando un poco al futuro Miguel nosotros quisiéramos en campus party que en los años posteriores estos escenarios estuvieran repletos de mexicanos que no tengamos que atraer gente del extranjero Miguel es lo que representa el espíritu de campus y les pido un aplauso fuerte fuerte y bueno ya estamos acabando campus party México 2011 muchas gracias a todos que nos acompañaron y pues nos vemos el año que viene todavía nos queda medio día de actividades la última conferencia de Micho Kaku amigo personal de Miguel va a estar muy interesante lo esperamos también aquí en el escenario principal y bueno jóvenes de verdad mil mil gracias porque gracias a ustedes se hizo campus party 2011 y esperamos que el siguiente año sea todavía más grande mejor y que nos acompañen ustedes gracias